Triste luna Tú que la ves, has de saber Mi gran cariño y mi pena Tú que la ves, has de saber Que estoy muriendo sin querer Le puedes tú decir Y es la verdad Que la quiero Triste luna Tú que la ves, has de saber Tú que la ves, has de saber Tú que la ves, has de saber Tú que la ves, has de saber